¡Ah! Me encuentro fatal. Debe de ser algo que he comido. Me encuentro muy enfermo. ¡Ah! Estoy muy cansado de estar en este hospital. ¡Doctor! ¡Dime algo! Nacho, tengo muy malas noticias. Tienes una enfermedad terminal y solo te quedan 24 horas de vida. ¿Qué? ¿24 horas? ¿Hablas en serio, doctor? Sí. Lo siento mucho, Nacho. ¡Madre mía! Solo me quedan 24 horas de vida. ¿Qué voy a hacer? Tengo que contárselo a mi amigo Dagar. ¿Dagar? 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 ¿Dónde estás? No te veo, Dagar. ¡Ah! Estás aquí. ¡Dagar! He hablado con el doctor y tengo muy malas noticias. ¿Cuáles son las malas noticias, Nacho? Me dijo que solo me quedan 24 horas. ¿24 horas para qué? ¿Para comer helado? ¿Jugar videojuegos? ¿A qué te refieres, Nacho? No, Dagar. 24 horas para que me muera. ¿Cómo morirte? Eso significa que te vas para siempre. Sí, Dagar. Eso me ha dicho el doctor. Lo siento mucho. No puedo hacer nada. ¿De qué hablas? ¡Ve a hablar con ese doctor! ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Oh, no! Dagar va a ir a gritar al doctor. El doctor no tiene la culpa de nada. En realidad, no quiero morir tan pronto. Tengo muchas cosas que hacer aún en mi vida. ¡Ah! ¡Es verdad, Nacho! ¡No! ¡No quiero que te mueras! ¡Dagar! Si solo me faltara un día de vida, me gustaría pasarlo con mi mejor amigo. Pero no tengo ni idea de qué hacer en 24 horas. Tenemos que pensar rápido. El tiempo está pasando. Cada segundo que no pensemos en qué hacer es un segundo menos de tu vida. ¡Ah! ¡Piensa rápido! ¡Piensa rápido! ¡Ah! Recuerdo, Dagar, que yo tenía una lista de deseos. ¿Cómo que una lista de deseos, Nacho? En mi casa, Dagar. En mi casa tengo una lista con cosas que siempre quise hacer, pero que no he hecho. Hoy es el día perfecto para hacerlas. ¡Sí, Nacho! ¡Vamos a pasar el mejor día del mundo! Ok, Dagar. Si no me equivoco, nuestra casa estaba por aquí. ¡Sí, Dagar! ¡Justo aquí! ¡Has dejado la puerta abierta! Siempre se me olvida cerrar. Ya lo sabes, Nacho. En fin, Dagar. Creo que en esta casa tenía la lista de deseos. Estaba en una especie de cofre. ¡Justo aquí! ¡Veremos! Aquí está lista de deseos, Dagar. Aquí está todo. Déjame ver cuáles son las actividades que podríamos hacer hoy. Lista de deseos número uno. Hay siete páginas. Eso significa que podremos hacer siete cosas. ¿Paracaidismo? ¡Dagar! ¡Eso me da mucha miedo! ¡No quiero hacerlo! ¡No quiero hacerlo! Nacho, tenemos que hacerlo. Es tu último día de vida. No puedes morir sin haberlo hecho. ¡Que no! ¡Que me da miedo! ¡Que me da miedo! ¿Dónde estamos, Dagar? ¿Qué es esto? Estamos en el avión, Nacho. Al final hemos venido. ¡En el avión ya! ¿Pero cómo hemos llegado aquí? Si a mí esto me daba mucho miedo. Te desmayaste y aproveché para traerte aquí. ¡Uy! ¿Qué es esto, Dagar? Hay por aquí unos controles. ¡Mira, Dagar! Desde aquí se maneja el avión. ¡Vivi, vivi, vivi! ¡No toques mucho, Nacho, que nos vamos a estrellar! ¡Oh, es cierto! Nosotros no sabemos manejar estos aviones. Pero un segundo, Dagar. ¿Qué pasa si quitó esta antorcha de aquí? ¡No, Nacho! ¡No la quites! Si la quitas, se cae del avión. ¡Uy! Bueno, veremos qué es lo que tenemos. La altura es muy alta, Dagar. ¡Tengo miedo! ¡Estamos por encima de las nubes! ¡Está muy alto, Nacho! ¡Cuidado que aún no tienes el paracaídas! ¡No te caigas! Déjame buscar. Tiene que haber algún paracaídas por aquí, ¿eh, Dagar? Fíjate en este cofre. Hay un paracaídas azul y uno rojo. Yo me quedo con el azul. Y yo con el rojo, que es más bonito. ¡Oh, Dagar! ¡Ya lo tengo puesto! ¡Fíjate! ¡Sí, mira! Yo llevo la mochila. ¡Qué bien me queda! ¡Nacho, yo me tiro ya! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya sí! ¡Woo! ¡Estás por debajo de las nubes! ¿Cómo se ve todo desde ahí abajo? ¡Wow, Nacho! ¡Se ve increíble! Creo que será mi turno. Voy a acabar con el avión. ¡Oh, no! ¡Se va a estrellar! Me tengo que tirar ya. Tengo mucho miedo, pero... ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Woo! Dagar, estoy sobre las nubes. Esto es increíble. ¡Es muy divertido, Nacho! ¡Woo! ¡Oh, voy súper rápido! ¡Dagar, la montaña, la montaña! ¡Cuidado con la montaña! ¡No queremos estrellarnos! ¡Caíste en un árbol, Dagar! ¡Voy contigo! ¡Te veo al fondo! ¡Corre, ven aquí! ¡Esto es súper divertido! ¡Qué vistas! ¡Esto es increíble! ¡Vamos! Voy a aterrizar en la tierra. ¡Sí! ¡Lo conseguí, Dagar! Nacho, solo tienes 24 horas, así que no tengas miedo. Vamos a saltar aún más alto. Aún más alto, Dagar. Pero si eso fue muchísimo. ¡Oh, no, Dagar! No me parece buena idea. ¡Vamos, Nacho! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Oh, tienes razón! ¡Oh, Dios mío, Dagar! ¿Dónde estamos? ¡Sí estamos altísimos! Estamos mucho más arriba de las nubes. Hay que tener mucho cuidado. ¡Vamos, Dagar! ¡Tres, dos, uno! ¡Woo! ¡Qué altos estamos! ¡Mira el avión! ¡Corre el paracaídas! ¡Woo! ¡Casi no lo pongo a tiempo! ¡Ja, ja! ¡Eso estaba increíble! ¡Qué locura, Nacho! ¡Me encanta! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Tendría que haber hecho esto antes! ¡Y esta vez voy a aterrizar en la montaña! ¡Oh, Dagar! ¡Eso ha tenido mucho riesgo! ¡Sí, ha sido muy peligroso, pero muy divertido! Veremos cuál es la actividad número dos. ¡Dagar! ¿Lista de deseos dos a hacer submarinismo? ¡Oh, eso me gusta mucho más, Nacho! ¡No me da tanto miedo! Podremos ver las profundidades del mar, peces... ¡Sí, tengo muchas ganas! ¡Vamos, Nacho! ¡Lo vamos a pasar genial! ¡Dagar! ¿Dónde me has llevado? Esto parece como una jungla. ¿Dónde está el océano? ¡Mira, Nacho! ¡Está justo aquí! ¡Te va a encantar este océano! ¡Wow! ¡Es un océano de aguas cristalinas! ¡Es perfecto para bucear! ¡Mira esa zona! ¡Incluso hay cosas de colores! ¡Hay que llegar hasta allí! ¡Sí! ¡A ver si encontramos cosas azules y rojas! ¡Pero antes, Nacho! ¡Vamos a necesitar las gafas! ¡Que están aquí! ¿Las gafas de buceo? ¡Déjame ver! Snorkel se puede poner en la cabeza. A ver, Dagar, déjame. ¿Le doy? ¡Uh, Dagar! ¡Qué gracioso me veo! ¡Tírame a mí, Nacho! ¡Qué gracioso! ¡Te queda súper divertido! ¡Son azules! Estas gafas de buceo servirán para que podamos respirar mucho más debajo del agua. Si te das cuenta, tienen ahí un tubo de oxígeno, Dagar. ¡Wow, Nacho! ¡Se ven muy graciosas! ¡Vamos, Dagar! ¡No puedo esperar a ir al mar! ¡Corre, corre! ¡Vamos! A la de tres nos tiramos al agua. Espero que no esté muy fría. ¡Uno, dos y tres! ¡Cababonga! ¡Vamos, Dagar! ¡Wow! ¿Cómo están las aguas? ¿No la notas un poco fresquita? Sí, Nacho. Pero cuando la demos más se calentará. Yo creo que es la temperatura perfecta. ¡Vamos, Dagar! ¡Me ahogo! ¡Corre, corre! Las gafas no están funcionando tanto. ¡Mira, Nacho! ¡He encontrado unas aletas! Seguro que con esto nadamos mejor. ¿Unas aletas? ¿Y esto para qué sirven? ¿Para ir más rápido? Aletas. Déjame ver. ¡Wow, sí! ¡Lo noto, Dagar! ¡Lo noto! ¡Qué bueno! Y además ya no baja tan rápido la respiración, Nacho. ¡Oh, fíjate, Dagar! Aquí hay pececillos. ¿Qué pez será este? ¡No lo podemos llevar a una pecera, Nacho! ¡Oh, se ve súper lindo! ¡Oh! ¡Vamos, Dagar! Hay que llegar a las partes de colores. ¡Es precioso, Dagar! Aquí tiene que haber muchos peces que no hayamos visto nunca. Fíjate, hay pepinos de mar. Esos están bastante malos. ¿Los has probado? ¡No, Nacho! No los quiero ni probar. ¡Qué asco! ¡Normal, Dagar! ¡Están malísimos! Déjame ver. ¡Wow! ¡Oh, aquí hay muchos tipos de peces! ¿Qué peces son estos? ¡Son peces especiales de este bioma, Nacho! ¡Vamos, Dagar! Hay que explorar. ¿Encontraremos algún secreto? ¡Wow! ¡Esto es increíble! ¿Cómo he tenido que esperar a mis últimas 24 horas de vida para hacer algo tan bonito? ¡Wow! ¡Cuántos colorines, Nacho! ¡Me encanta! ¡Dagar, aquí hay muchos corales! ¡Son súper chulos! ¡No me puedo llevar alguno! ¡Oh, no! ¡Los rompo sin llevármelos! ¡Mira, Nacho! ¡Mira lo que he encontrado! ¡Un tesoro pirata! ¿Qué has encontrado, Dagar? ¿Qué es esto? ¡Ey! ¡Un cofre! ¡Tiene que ser un tesoro de los piratas! ¿Qué tendrá dentro? ¡Dagar es muchísimo oro! ¡Wow, Nacho! ¡Somos ricos! ¿Tiene que ser de algún barco que haya naufragado? ¡Sí! ¡Somos ricos! ¡Vamos a coger todo el oro, Nacho! ¡Sí! ¡Tengo ganas de ver cuál es nuestra siguiente actividad! ¡Veremos, Dagar! La siguiente actividad, la número 3 es... ¿Hacer puenting? ¿Qué es el puenting? ¡Oh, Dagar! Creo que el puenting que es ese deporte extremo desde el que te tiras con un puente con una cuerda. ¡No, no, no! ¡Y no! ¡Eso no quiero hacerlo, Nacho! ¡Tiene pinta de ser súper terrorífico! ¡Sí, Dagar! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! ¡Tiene que estar brutal! ¡Nacho! ¡Oh, no sé, Dagar! ¡Ya estamos aquí! ¡Wow! ¡Este mundo es impresionante! ¿Estamos en una especie de puente? ¡Oh, Dios mío! ¡Se ve muy alto desde aquí, Nacho! ¡Son muchos bloques de caída! ¡Se supone que en esta actividad tenemos que saltar desde aquí al vacío! ¡Sí! ¡Estamos encima de las nubes! ¡Qué miedo! ¡Veremos! Supongo que haya un poco de seguridad para saltar aquí y que no nos pase nada. A ver qué hay en este cofre. Un cubo de agua y una cuerda, Dagar. ¡Vamos a depender solamente de esto! ¡Oh, no, Nacho! Creo que el cubo es por si la cuerda falla. ¡Vamos a morir antes de tiempo! Dagar, creo que tenemos que atar la cuerda aquí. ¡Ahí está! ¡Ya está atada! ¿Y ahora deberíamos desaltar hasta el infinito? ¿Estás seguro? ¡No estoy nada seguro, Nacho! ¡Tengo miedo! ¡Vale, vamos, Dagar! ¡Ya tengo mi cuerda! ¡En 3, 2, 1... ¡Wow! ¡Vamos! ¡Qué miedo! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, oh! ¡He caído en el agua! ¿Y qué? ¡Estoy subiendo! ¡Qué, Dagar! ¡Hemos vuelto! ¡Ha funcionado! ¡La cuerda nos ha devuelto para arriba! ¡Eso ha sido muy peligroso, Nacho! ¡No lo quiero volver a hacer! ¡Yo tampoco! Creo que en mi vida volveré a hacer esto. ¡Veremos cuál es la siguiente actividad! ¡Tiene que ser más fácil que esta! ¡Seguro! ¡Déjame ver! ¡Aquí está la lista de deseos! ¡Lista de deseos número 4! ¡Hablar a una chica! ¡¿Qué? ¡Hablar a una chica! ¡Eso da más miedo todavía! ¡Nunca lo he hecho! ¡Oh, Dagar! ¡No puede ser! ¿Cómo que tenemos que hablar a una chica? ¡Oh, no, Nacho! ¡Una chica! ¡Date la vuelta! ¡Hola, Nacho! ¿Qué? ¿Qué hacía ahí, Lía? ¡Una chica! ¡No! ¡Corre! ¡Oh, hola! ¡Soy Nacho! Perdón por mi amigo Dagar que se ha caído. ¡Hola! ¿Cuál es tu nombre? ¡Ah, Nacho! ¡Dagar! ¡Oh, perdón! ¡No, no! Yo me llamo Dagar. Lo siento es que me he puesto muy nervioso. Así que, Lía, ¿cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el rosa. El mío es el rojo. Digo, el azul, el azul. Y el mío también, el azul. Digo, el rojo también. ¡Ay, ya me he puesto nervioso! ¡Ay, Dagar, acompáñame aquí un segundo, acompáñame! ¡Oh, no, Dagar! Creo que estamos haciendo el ridículo con Lía. ¡Oh, no, Nacho! ¡Qué vergüenza! Espera, Nacho. Tengo una idea. A las chicas les gustan las flores. Así que le vamos a dar una flor rosa. ¡Que no se entere! ¿Una flor rosa? ¡Qué buena idea, Dagar! Así podríamos dársela sin ponernos nerviosos. Es un plan perfecto. Lía, tenemos una cosa para ti. ¿Qué es? De parte de Dagar y mío, una flor rosa de tu color favorito. ¡Oh, gracias! ¡Me encanta! Ah, Lía, ¿te gustan los caramelos? ¿Te gustan los caramelos? Sí, me encantan los caramelos. Tengo una tienda de dulces al lado de casa. ¿Queréis venir? ¡Oh, Dagar! Creo que es demasiado pronto por ir a casa de Lía. ¡Oh, Dagar, lo he pasado muy mal! Menos mal que ya nos hemos ido. Sí, Nacho, hablar con una chica es realmente difícil. ¡Oh, tendremos que practicar para que las próximas veces se nos den mucho mejor! Veremos cuál es la quinta actividad. Lista de deseos 5. ¿Parque acuático? ¡Sí, Nacho! Es mi sueño de entrar en un parque acuático. ¡Pero fíjate! Si estamos en uno, ahí lo pone en inglés. ¡Water Park! ¡Dagar, ¿esto qué es? ¡Wow! ¡Está lleno de agua por todos los lados! ¡Sí! ¡Vamos a poder bañarnos donde queramos! ¡Qué bien, Nacho! ¡Mira qué piscina más chula! ¡Oh, además el agua está calentita! ¡Esto es la piscina de los niños! ¡Sí, Nacho! ¡Que dicen que este agua está caliente porque los niños se hacen pipí! ¡Que se hacen pipí! ¡Cómo, Dagar! ¡Yo no sabía eso! ¡Corre! ¡Oh, hay que salir de aquí! ¡Qué asco! Mejor ir a una piscina que esté fría, Nacho. Sí, yo me quiero bañar en la piscina de los mayores, Dagar. ¡Vamos al spa! ¡Uh! ¡Esta es la piscina de los mayores! ¡Mira, Nacho! ¡Ponte aquí! ¡Mira qué gustito en la espalda! ¡Qué relajante! ¡A ver! ¡Wow! ¡Ay, qué fresquito! ¡Qué bien! Aunque, Dagar, ¿sabes cuál ha sido siempre mi sueño en un parque acuático? ¿Cuál, Nacho? ¡Saltar desde el trampolín súper alto! ¡Wow! ¿Habrá uno de esos aquí? Pues seguramente hay alguno. ¡Mira, Dagar! Allá hay uno, pero ese es muy alto. Tendríamos que probar primero los más bajos. Déjame ver. Parece que se va por aquí, Dagar. ¡Wow! ¡Está demasiado alto! ¡Vamos, ven! ¡Acompáñame! ¡Vamos, Nacho! ¡Ya quiero saltar! ¡Ya quiero saltar! Fíjate, Dagar, aquí trampolines más pequeños. Estos están muy chulos. ¡Vamos, Dagar! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Tres, dos, uno y ya! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Qué divertido! Y mi sueño de verdad que haría mis últimas 24 horas de vida es saltar desde ese día y ese es gigante. ¡Oh, Nacho! Este me da mucho miedo. ¡Corre, Dagar! ¡Estamos muy altos aquí! ¡No, Nacho! ¡No quiero saltar! ¡Me está dando mucho miedo! ¡Vamos, Dagar! ¡Hazlo por mí! ¡Son mis últimas 24 horas de vida! ¡Oh, tienes razón! ¡Lo voy a hacer sin mirar! ¡Una, dos y tres! ¡Dagar! Es mi turno. Tengo que saltar, saltar. ¡El trampolini! ¡Sí! ¡Woo! ¡Qué divertido ha estado eso, Dagar! Veremos cuál es mi sexto deseo. Lista de deseos número 6. ¿Afeitarme la cabeza? ¿Cómo que afeitarme la cabeza, Dagar? ¡Eso significa que voy a perder todo el pelo y me voy a quedar calvo! ¡Sí, Nacho! ¡Vas a estar muy gracioso! ¡Eso hay que hacer lo mínimo una vez en la vida! ¡Pero no, Dagar! ¡Yo amo mi cabello! ¡No me quiero quedar pelón! ¡Vamos, Nacho! ¡Pelado vas a ser muy gracioso! ¡Vamos a la barbería! ¡Mira, Dagar! ¡Por aquí parece que está el centro comercial! ¡La barbería debería estar aquí dentro! ¡Hay un montón de tiendas! ¡Sí! ¡Fíjate! ¡Aquí están las tiendas de comida! ¡Un restaurante italiano! ¡Pero, Dagar! ¡Hay que ir a la barbería! ¡Esta es una cosa que solo se hace una vez en la vida! ¡Sí, vamos, Nacho! ¡Corres! ¡Entra por aquí! ¡Parece esta, ¿no? Tiene por aquí los símbolos de barbería y obviamente pone barbería ¡Uy, Dagar! ¡Pero tengo un poco de miedo! ¡No quiero quedarme pelón! ¡No tengas miedo, Nacho! Parece que las escaleras suben aquí pero no veo nada ¿Qué es esto? ¡Es como una recepción pero no hay nadie! ¡Oh, mira! ¡Creo que aquí está la barbería! ¡Sí, mira, Nacho! ¡Es por aquí! ¡Uh, mira qué chula! Con sus espejos, sus sillas, sus máquinas de afeitar ¡Y no quiero, Dagar! ¡No quiero afeitarme la cabeza! ¡Vamos, Nacho! ¡Te vas a ver muy chistoso! ¡Ponte en la silla! ¡Pero por eso mismo me gusta como soy! ¡No quiero verme chistoso! Bueno, lo haré Esto solo se hace una vez en la vida Me sentaré por aquí y, Dagar pero si no hay ningún barbero no hay ningún peluquero ¿Quién me va a cortar todo el cabello? ¡Nacho, tengo una sorpresa! ¡Yo soy el peluquero de esta barbería! ¡No! ¡Que tú eres el peluquero! ¡Dagar, si tú no tienes ni idea! ¡Me vas a dejar feísimo! ¡Que no! ¡Vas a estar muy divertido! ¡Déjate cortar el pelo, Nacho! Vale, Dagar ¡Ay! ¡Ya estás cortando! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Voy a cortar por aquí también! ¡Ah! ¡Segura que me vas a dejar feísimo! Y por aquí ya estaría ¡Ay! ¡No quiero verme al espejo! ¡Estaré guapo! Y a ver cómo me has dejado, Dagar ¡Ah! ¡Qué feo! ¡Jejeje! ¡Qué divertido! ¡Dagar, me has dejado calvo! ¡Me estoy feísimo! ¡Yo también quiero ser calvo! ¡Jejeje! ¿Cómo que tú también quieres ser calvo? ¡No digas eso, Dagar! ¡Está ahí feísimo! En fin, veremos cuál es la siguiente actividad La actividad número 7 y la última es el parque de atracciones Después de esta moriré, Dagar ¡Pero moriremos en un parque de atracciones! ¡Eso es súper divertido! ¡Oh, Nacho! ¡No quiero que te mueras! ¡Oh, Dagar! ¿Dónde estamos? ¿Qué mundo es este? ¡Hay aquí una montaña rusa! ¡Oh, Nacho! ¡Lo vamos a pasar genial aquí! Parece gigante En realidad Me da un poco de miedo Pero va a ser súper divertido Veremos ¿Dónde se pueden comprar los tickets? Parece que por aquí, Nacho ¡Sí! Fíjate, Dagar Aquí se venden Estos aldeanos los venden Están a la venta Pero no me dan nada Me dicen que no Creo que eso significa que es gratis ¡Sí! ¡Corre, Nacho! ¡Vamos a montarnos! Dagar, fíjate Por aquí se hace la fila para esperar Pero no hay nadie Hoy es nuestro día de suerte ¡Sí, Nacho! Han cerrado el parque de atracciones ¡Sólo para nosotros! ¡Veremos, Dagar! Voy yo primero Solamente habría que poner aquí esto Montarse ahí Estás listo, Dagar Luego irás tú, ¿eh? Date prisa ¡Sí, corre, Nacho! Yo voy detrás ¡Vamos, Dagar! Yo ya me voy ¡Corre! ¡Ojo! Hay muchas curvas por aquí, Dagar Ya te veo detrás mío ¡Corre, corre! Esta es la primera bajada de todas Y esa de ahí es gigante ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Vamos, Dagar! Es tu turno ¡Corre! ¡Nacho es increíble! Y ahora creo que se viene la bajada más grande de todas La verdad es que tengo bastante miedo, Dagar Nunca he montado en una montaña rusa tan grande Y esto llega ya ¡Wow! Es increíble, Dagar ¡Vamos! ¡Nacho! ¡Estamos yendo súper rápido! ¡Sí! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh! Un túnel Hay un túnel por aquí Ten mucho cuidado Ten mucho cuidado ¡Sí! ¡Qué chulada, Dagar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me lo estoy pasando genial el día de hoy! Yo, parece que por ahí está la salida ¡Por ahí está la salida! Fíjate, Dagar Parece que ya estamos volviendo de donde salimos ¡Oh, no! Mi vida va a llegar a su fin Se va a acabar ya el día ¡Se va a acabar ya todo! ¡No puede ser! ¡No puede ser, Dagar! Se acabó la montaña rusa ¡No, Nacho! ¡No quiero que mueras! ¡Oh, no! Ya estoy de vuelta en el hospital ¡Doctor! ¡Doctor! ¡No quiero morirme! ¡Dime algo, por favor, doctor! Nacho, un pero buenas noticias Realmente, el diagnóstico falló No te vas a morir Y solamente te habías intoxicado Con un plato de macarrones ¿Qué? ¿Con un plato de macarrones? Entonces no me morí hoy ¡Dagar, Dagar! ¡Al final no me muero hoy! ¡Qué bien! Ahora que lo pienso El día ha estado genial Hemos hecho un montón de cosas Que solo haría Si es mi último día de vida Y las he disfrutado muchísimo Y realmente ninguna Me ha quedado para siempre ¡Pero Nacho! ¡Hay una que sí! ¡Te has quedado calvo! Para más aventuras de Nacho y Dagar Deja tu like y suscríbete Puedes ir a ver cualquiera de los vídeos Que tienes en pantalla Porque son todos buenísimos ¡Te encantarán! Gracias por ver el vídeo Y hasta la próxima